... ...de declaraciones que viene haciendo el Partido Socialista últimamente, unas veces en boca de su secretario general, otras veces en boca de concejales del Ayuntamiento, que nos parecen un sinsentido y que sobre todo mienten y mienten, creemos que, a sabiendas. Hasta este sábado pensé que esta comparecencia iba a ser más visceral, porque hemos visto demasiadas mentiras, demasiadas falsedades, pero hemos recordado que seguramente contestar a todas las mentiras, a todas las falsedades, es entrar en su provocación. Y he dicho que hasta este sábado, porque como hemos estado, hemos asistido a la interparlamentaria del Partido Popular, donde nos ha quedado claro que no debemos entrar en la provocación del Partido Socialista, y no debemos entrar porque realmente es lo único que les queda ya. Su falta de propuestas, su falta de empatía con lo que está sucediendo en la ciudad, sus últimas declaraciones invitan a contestar de manera mucho más vehemente, pero bueno, vamos a tranquilizarnos porque efectivamente creemos que entrar en sus provocaciones no tiene sentido. Por eso decía que hasta el sábado. Al final, yo creo que lo que tenemos que hacer es poner en valor qué es lo que está haciendo el Gobierno de Linares, qué es lo que estamos haciendo, porque creemos que se están haciendo bien las cosas, porque creemos que está cambiando la ciudad, y porque creemos que los ciudadanos ya lo notan y ya no lo reconocen, o al menos esa es nuestra sensación. Y quien no se da cuenta de que esto está ocurriendo en la ciudad es el Partido Socialista de Linares. No sabemos si es que no se entera o no quiere enterarse, o prefiere que las malas noticias y que a la ciudad le vaya mal sea su escenario ideal. Miren, han llegado a tal grado de cinismo que anuncia Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, anuncia que vienen nueve millones de euros más para seguir remodelando el Parque Empresarial Santana y seguir gastando empresas, y lo tildan de humo. Es decir, se ha demostrado que todo lo que hemos ido diciendo ha ido sucediendo, que han llegado las partidas presupuestarias, que han llegado el dinero, que hemos empezado los proyectos, que en breve vais a ver la licitación de los mismos, pero da igual. Al final se sigue hablando del abandono de la Junta de Andalucía con Linares, se vuelve a hablar de que no hay plan industrial, se vuelve a hablar de que no se hace nada en Santana, se vuelve a hablar de desempleo. Son increíbles, son increíbles porque realmente que alguien del Partido Socialista hable de plan industrial en esta ciudad, después del célebre plan Linares Futuro, que hable de desempleo tal y como dejaron la ciudad, que hablen de infraestructuras con la falta de inversiones que hubo. Es decir, no sabemos realmente cómo, bueno, lo que sí sabemos es que seguramente al pobre que le toca salir a hablar, mirará primero al suelo y dirá, madre mía, el marrón que me ha tocado. Porque en esta ciudad hablar ahora mismo de abandono por parte de la Administración andaluza, hablar de que no hay un plan industrial con lo que está sucediendo, hablar de desempleo con la bajada continua que se está produciendo, bueno, nos parece que realmente se han quedado sin argumentos y lo único que hacen es criticar por criticar, porque se sienten mejor en una situación inestable que en una situación como la que está empezando a vivir esta ciudad. Bien, cuando hablan de población y desempleo, hay un momento en el que ya llegamos a pensar si es que también les gusta denostar a los empleados públicos y mienten, y mienten y acusan a los demás de mentir. Me han puesto encima de la mesa las declaraciones de Javier Perales diciendo que la alcaldesa miente cuando habla de que en Linares se está produciendo paulativamente una subida de población. Que la alcaldesa miente, no. Quien mienten son ellos, que se atreven a decir que la bajada del desempleo está relacionada con la bajada de población. Miren, lo dijimos más o menos en el primer cuatrimestre de este año, que la población estaba subiendo lentamente y sigue subiendo. Dicen que dónde está el padrón. Miren, yo creo que lo primero que hay que hacer es darle el padrón a ustedes. Y se lo vamos a dar en este momento. De un simple vistazo, aquí tenéis el padrón, la pirámide de población de los meses de julio, de agosto y de septiembre. Esta pirámide de población va cambiando mes a mes, que es cuando se actualice. Y desde aquí les comunicamos ya a los ciudadanos que todos los meses vamos a publicar esta pirámide poblacional, para que la gente sepa cuál es la situación de Linares en cada momento. Como pueden ver, cuando hablamos de que estábamos en 56.000 habitantes, pues luego, en el mes de julio, me parece que fue, bajamos a 55.975. Luego estuvimos en 55.876. ¿Y cómo hemos terminado septiembre, a 30 de septiembre? En 56.161. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una tendencia y que la tendencia es estable. Y que lo mejor que podemos hacer es que los ciudadanos lo valoren. Y digan si realmente mentimos cuando dijimos que estábamos en 56.000 habitantes. O miente aquel que dice que seguimos en 55.000 y que perdemos habitantes cada día, cada mes y cada año. Yo creo que, una vez que tenemos los datos, por mucho que digan que esto se saca dándole un botón, volvemos a lo mismo de siempre. El trabajo de los empleados públicos no sirve para nada, porque esto le da un botón. No sé dónde está el botón en el teclado, donde dice padrón para Javier Perales, pero lo voy a buscar de ahora en adelante a ver si lo encuentro. Pues aquí tienen los datos los ciudadanos, los medios de comunicación y ellos. Y de ahora en adelante lo van a tener todos los meses. Es nuestro compromiso que se publique todos los meses en el portal del ayuntamiento, para que vean cómo evoluciona la población de nuestra ciudad. Y esto está muy relacionado con el desempleo. Porque, claro, después de decir que Linares tiene mejores cifras de desempleo porque pierde población, pues no sabemos muy bien qué van a decir ahora. No sé cómo van a decir ahora otra vez que la alcaldesa miente. Pues que no, no miente. Dice los datos que recoge el padrón municipal de la ciudad. ¿Qué se van a inventar ahora para volver a maltratar a la ciudad? Pues no sabemos. Como son muy creativos, serán capaces de inventar cualquier otra cosa y de volver a mentir y engañar a la ciudad. La población crece, despacio, pero crece. El desempleo baja, despacio, pero baja. No tan deprisa como nosotros quisiéramos. Los datos que tenemos son buenos, no tan buenos como quisiéramos, pero también empiezan a ser buenos. Por tanto, creemos que tenemos que aprovechar este momento dulce y seguir trabajando todos por el desarrollo de nuestra ciudad. Que creo que al final es lo que van a valorar los ciudadanos. Y ahora vamos a entrar en algunos detalles porque nos han parecido realmente increíbles. En cuanto al arroyo Periquito Melchor, que dicen que las obras están paradas porque las hemos parado nosotros, porque estamos haciendo un modificado, habrá que recordarle al secretario general del Partido Socialista que miente. Pero lo peor es que no solo miente, sino que sabe que miente. Porque si no lo sabe, entonces tenemos que pensar que es un incompetente. Y como nosotros estamos seguros de que no es un incompetente, pues entonces no nos queda nada más que pensar que miente adrede. ¿Y por qué miente? Miren, el contrato de obras del arroyo Periquito Melchor se firma en mayo del año 2023, unos días antes de las elecciones municipales. Ese día es cuando se firma el contrato con la empresa, que lo tiene que desarrollar. Y le dan diez meses de plazo como mínimo. Cualquiera que sepa contar sabe que este contrato nunca hubiera terminado antes del 31 de marzo o abril. Es decir, que teniendo en cuenta que el señor Perales, que ha sido alcalde de esta ciudad, que ha llevado el departamento de contratación, sabe perfectamente que los fondos europeos terminaban el 31 de diciembre del año 2023. Sabía perfectamente que hay una parte que vamos a pagar desde el municipio, desde el ayuntamiento. Pero lo sabía él porque lo programó así. Venir ahora a decir que es que nos estamos gastando el dinero de los linarenses, bueno, pues el que programó esto fue él. Y yo invito a los vecinos, a los ciudadanos, a que miren quién firmó ese contrato y quién dirigía el ayuntamiento en ese momento y quién dirigía el departamento de contratación en ese momento. Por tanto, concluimos que miente y miente a sabiendas de que miente. Pero como solo pensaba en las elecciones, pues sacó un contrato maravilloso. Un contrato que no tenía iluminación, esa calle, que no tenía vegetación, no tenía arbolado, que no tenía mobiliario urbano y que no se hacían o no se proyectaban las expropiaciones necesarias para poder terminarlo. Y lo sacan así. Y cuando nosotros llegamos, nos encontramos que no está programado nada de eso. Pues, por supuesto, que hay que hacer un modificado. Hay que hacer un modificado porque no se puede recepcionar una obra sin mobiliario urbano, sin iluminación. Sería maravilloso entregar eso y que por la noche por allí no se pueda andar porque no tiene iluminación. Sin vegetación, sin áreas recreativas, sin las expropiaciones. Ese fue el contrato y la licitación que hicieron estando gobernando ellos, estando gobernando el señor Perales, el que ahora se queja de que está parado. Y, verán, sí es cierto, sí es cierto que los servicios técnicos del ayuntamiento están elaborando un modificado. Y están elaborando un modificado para corregir todo lo que no hicieron. Lo más importante, las expropiaciones, que es donde hemos obtenido el principal atranque. Y si nosotros tenemos que pedirle disculpas a los vecinos porque no hemos podido empezar en el mes de junio, se las pedimos. Proyectamos hacerlo en el mes de junio porque no sabíamos que se nos iba a trancar el tema de las expropiaciones. Pero en breves días estará solucionado y muy pronto continuarán las obras. Pero ya la obra con su modificado, con sus expropiaciones, para poder terminar, puede comprobar que estamos en el final de la misma, y también para poner todos estos elementos que son indispensables para la buena ejecución del proyecto. Al final, es lo que tiene mentir y mentir mucho, que todo se vuelve contra ti. Porque el único responsable de que esta sea la situación es quien sacó este contrato, quien sacó esta licitación y la sacó sin tener en cuenta todos estos elementos. Miren, mienten, y mienten. Y mienten cuando hablan del agua de la ciudad. No les importa crear alarma social. Yo creo que han podido ver que algunos ciudadanos honestos de esta ciudad han pedido disculpas a través de redes. Estamos esperando que los haga los concejales del Partido Socialista, que siguen sin pedir disculpas por intentar generar alarma social con un tema tan sensible. Tan sensible, perdón. Les da igual. Ellos, don RQR, siguen a lo suyo. Y mienten. Y mienten cuando hablan de los proyectos que tenían para la ciudad. Exactamente ninguno. Ninguno porque ni existía el proyecto de las bicicletas, ni existía el proyecto de los coches, ni existía... Es decir, es que no tenían ningún proyecto por más que sigan insistiendo en ello. Y mienten cuando dijeron que las obras de Linares Plaza empezaban en marzo de no sé qué año. Porque la prueba es que no han empezado. Y no han empezado porque no había nada cerrado. Porque quien tenía que empezar las obras son dos empresas. Y eso lo saben. Pero si pueden hacer daño al Gobierno, pues dicen, esto es culpa tuya. No. Ellos saben perfectamente que esto no ha arrancado todavía. Saben perfectamente por qué cuestión no han arrancado. Y saben perfectamente que cuando anunciaron que comenzaban, mentían. porque no tenían ninguna seguridad, ningún papel, no tenían absolutamente nada para poder asegurar que las obras empezaban en marzo, creo que dijeron, del 23. Creo que estamos en octubre del 24 y se ha demostrado que una vez más mintieron. Y mienten cuando hablan del proyecto de la calle Baños. Mienten cuando ponen un cartel anunciando que comienzan las obras inmediatamente y no tenían el proyecto redactado. Creo que ha quedado claro cuando han empezado las obras, cuando ha habido un proyecto redactado. Pero había que hacerse la foto porque venían las elecciones. Y mienten cuando dicen que eso es un proyecto de ellos. Cuando saben perfectamente que el anteproyecto estaba redactado en abril del 2021. Y mienten cuando hablan de transparencia y de falta de información. Mienten cuando dicen que ordenamos a los empleados públicos que no les den acceso a la información. Y ya eso lo hemos dicho a los empleados públicos. Lo que va contando el Partido Socialista de ellos. Porque algunos ya están cansados de que los utilicen. Están cansados de sus diatribas políticas. Y nosotros vamos a defender el trabajo de los empleados públicos. Porque no son marionetas que nosotros manejemos. Saben perfectamente cuál es su trabajo y cuáles son sus funciones. Creo que están cansados de la maledicencia de algunos. Empiezan a estar muy cansados. Y ya lo han demostrado en meses anteriores que están cansados. Mienten cuando hablan del patrocinio del Linares Deportivo. Mienten cuando hablan de la financiación del proyecto 23-700 de Rampa. Y mienten porque saben que no querían patrocinarlo. Y les recuerdo que yo también estoy en diputación. Y saben que no querían patrocinarlo. Y que han tenido que recular. Y que han tenido que echarse para atrás y poner dinero encima de la mesa, patrocinio encima de la mesa, porque los han presionado los suyos propios. Porque ni siquiera los suyos entienden su errática política. No tiene ningún sentido. Pero mintieron cuando han dicho ahora sí, sí, patrocinamos al Linares Deportivo. No, no es cierto. Le han quitado el patrocinio. Y ahora van a ver cómo lo solucionan contratando no sé qué. Y mintieron con lo de Rampa. También mintieron porque no querían subvención, no querían patrocinio, perdón, para Rampa. Querían otra cosa. Al final han tenido que pasar por el aro porque no puedes dejar en la estacada a alguien que llevas apoyando durante tanto tiempo. Y no puedes dejar en la estacada a un equipo como el Linares Deportivo que al final estamos hablando que milita en la máxima categoría en esta provincia. Para terminar me gustaría decirles a los ciudadanos de Linares que nosotros vamos a seguir, que van a recibir buenas noticias, que no solo estamos trabajando en industrialización, que seguro que vamos a trabajar y tendrán buenas noticias sobre impulso comercial. Pedirle paciencia a esta ciudad después de lo que ha pasado es complicado. No les podemos pedir paciencia a los ciudadanos, pero al menos sí les tenemos que decir que nos den un poquito de tiempo porque seguro que van a llegar mejores y mejores noticias si nos dejan que sigamos trabajando. En cuanto al Partido Socialista no podemos pedirle que piensen como nosotros. Es imposible. Pero al menos sí les tenemos que pedir que trabajen, que trabajen con nosotros, que trabajen por la ciudad, que piensen que esta ciudad está por encima de un montón de cosas, que les va a llegar el momento en que tengan que poner por delante a esta ciudad sobre las instrucciones que reciben que Linares tiene que estar por encima de la desigualdad de territorio que están promoviendo, que Linares tiene que dejar de ser sumiso a unas ideas y a un gobierno de España que no cree en la igualdad de los ciudadanos. Por tanto, deberían de coger Linares por bandera y empezar a trabajar. No piensen como nosotros, pero al menos trabajen a nuestro lado porque creemos que en este momento la ciudad está viviendo un momento dulce, está recibiendo financiación por parte de la Administración antaluza. Hay un compromiso cierto de Juanma Moreno con esta ciudad, cosa que no vimos con la anterior presidenta de la Junta de Andalucía y por tanto creemos que estamos en ese momento en el que si remamos todos juntos vamos a conseguir muchas cosas. Y al señor Perales recordarle que esta política de mentir en todo puede que le vaya bien a algunos en Madrid. Aquí en Linares seguro que no le va a venir bien porque ya somos muchos los que cuando nos cruzamos y nos da los buenos días miramos al cielo porque sabemos que es de noche. Pues de avance sabéis que teníamos seis millones de euros que hemos gastado yo creo que unos seiscientos mil en la demolición de la nave C y ahora vais a ver en muy breve tiempo vamos a asistir todos en muy breve tiempo a la licitación para construir la fábrica donde se implantará el grupo de seis tenemos que seguir arreglando remodelando naves para la implantación del grupo Coronet tenemos que acometer la adecuación de la nave F para la implantación de Compinfa Insa y luego pequeñas remodelaciones en determinados puntos porque van a seguir llegando empresas de las que ya hemos hablado y que iremos viendo en breve cómo van llegando y tenemos que seguir adecuando instalaciones para eso son este total de quince millones de euros quince quince cien o quince doscientos que ha puesto la administración andaluza en manos de este consistorio para poder acometer las obras del parque empresarial Santana sin entrar en el estadio de Linarejo sin entrar en otras pero principalmente para que terminemos todas las obras de adecuación que tenemos que hacer en Santana para la llegada de las empresas que se han anunciado para eso es el dinero que pone encima de la mesa de nuevo la administración andaluza que creemos que es importantísima esa inversión porque nosotros ya hemos convencido a las empresas que vienen de las bondades de invertir en Linares falta que demos el último paso que es la adecuación de las naves donde se van a implantar